Música De mañana en ocho días sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Música Que bonitos ojos tienen, me gusta lo negro de ellos Música Con su linda miradita me marean con sus destellos Música Antes que te conociera yo y entonces te soñaba Música Que los ángeles del cielo casi siempre te miraba Música Y me aprieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Música Ya no escondas tus amores y que soy de tus quereres Música Yo me fui para Chicago pa' ver si a ella te olvidaba Música Pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Música Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra Música 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 Música